¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Legenda Z! Y somos... Yo soy el caballero de Scorpion. De bronce. Y tú eres el de Piskis. No, yo soy el de bronce por el color de piel. Así me dice colores. Ah, perdón, yo soy caballero de Aldín. El día de hoy, muchachos, vamos a estar haciendo un análisis o una guía de lo que son los cosmos en los personajes. ¡Cosmos! Los cosmos, muchachos. No, no estamos hablando del esposo de Wanda, de los padrinos mágicos, no. Ok. Los cosmos, muchachos, como pueden ver, está en la sección, en la misma sección de entrenamiento. Growth. Exacto. Este, la tenemos aquí del lado izquierdo del lado. Eso lo desbloquean, creo que en nivel 22, 23, más o menos. Y lo que sirve para los caballeros es que le pueden ir equipando poco a poco ciertas cositas que van a incrementar atributos o stats que tienen sus personajes. Ahora, es importante que sepan algo como muy particularmente de sus personajes. ¿No? ¿Qué? Hay dos tipos de ataque y dos tipos de defensa. Ajá. Y nada más, ¿no? O sea, hay ataque físico, ataque cósmico. ¿Ok? Todos los atacantes tienen una tendencia muy particular a alguno de los dos. O sea, y lo pueden ver en los stats. Les voy a enseñar. En, en, en... No, aquí no, aquí no. Aquí, ¿dónde era? ¿Dónde era? Ayúdame, Fran. ¿Dónde era? Aquí. Como pueden ver, por ejemplo, hay oros... ¿Cómo llegó a eso? En el personaje. Ah. En información. Ah, info. Ajá. Como pueden ver, muchachos, hay oros en este caso. Tiene este... Bueno, tiene su vida, que es PS. Tiene ataque físico 2915 más 2436. PS. Ah, yo tengo como HP. Mientras, este... El ataque cósmico, como lo pueden ver abajo, tiene 0 más 308. Eso implica que hay oros. Solamente es un atacante físico y no es un atacante de cosmos. ¿No? Como puede ser el caso de Saga de Géminis, ¿no? O puede ser de Camus, o puede ser de diferentes personajes que tiene un stat fijo. Que en tu caso, ¿cuál es? 1195. 1195 más un extra, ¿no? Y en ataque físico. 1075. Exactamente. 0. Y Saga tiene 0 más lo que tenga, ¿no? Entonces, Saga es un atacante cosmos. Seiya es un atacante físico, ¿no? Y las defensas, hay dos tipos de defensas. Defensa cósmica y defensa física. Respectivamente, si tienen más defensa física, tienen más resistencia a ataques físicos. Si tienen más de cosmos, es más hacia cosmos, ¿no? Y entonces, bueno. Básicamente, lo que van a hacer estos cosmos es darnos la opción de aumentar ese tipo de stats. Mames, este güey tiene así como dos caras, güey. Sí, 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 sí. Es su traje. Particularmente, pues, los cosmos lo que van a hacer es incrementar nuestra chance dependiendo de qué es lo que querramos para el personaje. En este caso, tenemos cuatro tipos de cosmos, que es súper, súper importante. El primer tipo de cosmos es solar, como pueden verlo aquí en la pantalla. Y este sirve para, en general, los stats de ataque. Por el momento, ahorita, en la versión de aquí de Estados Unidos y en general de Europa, tenemos solamente seis cosmos. Tenemos la piedra, la piedra F, no sé cuál sea. Pero que nos da ataque físico y defensa física. La piedra cósmica, o de cosmos, que nos da ataque de cosmos, defensa de cosmos. La gota de fuego, que nos da ataque físico y probabilidad de hacer un ataque crítico. Entonces, eso ayuda para unidades que pegan fuerte o unidades que quieren sacar crítico en la mayoría de los casos. Ojo de águila, que nos da ataque de cosmos y daño de cosmos. Ese, particularmente, el ojo del águila, para Saga, por ejemplo, funciona súper, súper, súper bien. Porque le incrementa el daño en dos aspectos. Tanto en su número, en general, como de daño de cosmos. Y cuánto le va a aumentar ya que saque el ataque, ¿no? Entonces, eso ayuda un chingo, ¿no? Tenemos la niebla blanca, que es un cosmos de defensa. Y tenemos el anillo de flores, que es defensa física 100%. Ahora, algo importante que tienen que saber. Cuando le equipan los cosmos a sus personajes, quieren que sean tres del mismo tipo. ¿Y por qué? Porque, si se fijan, abajito de todos los stats y todo ese desmadre, dice PS más 10% si tienes los tres. En este caso, por ejemplo, con las piedras es más 10 de ataque físico. Sí, 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 lo puedes ver, por ejemplo, aquí. Ahí dice físico, P-Attack, más 10%. Entonces, si tienen tres de las mismas, para eso es, ¿no? Nunca quieren campechanarle, siempre quieren tener tres del mismo para adquirir ese bonus, que es bastante bueno, ¿no? Luego, a ver, échame tú la mano. Lunar. El lunar. Luego sigue con el lunar, que me imagino que viene de la luna, ¿no? Sí, sí, sí. Este, estos, pues, tienen tenacidad. Sí, es para decir, ¿de qué son los lunares? ¿De qué son los lunares? Son amarillos, güey. Son cosmos, muchachos, que sirven para la defensa, excepto uno particularmente, que es para probabilidad de estado, pero eso lo hablaremos ahorita, ¿no? Mira, tenemos varios, que es como un grifo por ahí. Tenacidad. Tenacidad. Ajá. Que da PDF y HP. Ajá, es defensa física y HP, exacto. Y luego tienes... Floreciendo. Floreciendo, ¿sí? Sí, floreciendo. Floreciendo, es a Bloom, que da CDF y HP. Defensa cósmica y HP. Luego tienes defensa dual, ¿te lo pusieron? Sí, sí. Este, que igual sería defensa física y defensa cósmica al mismo tiempo. Correcto. Luego tienes el cuidado del cuerpo. Sí. ¿Sí se llama? Sí, sí, sí. Ok. Que tienes defensa de dos, al mismo tiempo dos de defensa física. Ajá, ajá. Luego tienes la fruta pacífica. De la paz. De la fruta de la paz. Que tienes dos de defensa cósmica. Ajá. Y luego tienes a Seiya. Sí. ¿No? Que llora. Por Saori, todo el tiempo. Seiya es la flecha. HP más... Estado, este, probabilidad de estado. Status hit. Ahí, este, por ejemplo, en este en general tenacidad es la mejor opción porque nos da HP y aparte sus piezas nos dan más HP, ¿no? Entonces, este, pues estos cosmos son para defensa, pero el de Seiya particularmente nos da vida y nos da la probabilidad de infligir un estado. Un estado, si no lo saben todavía, es estar silenciado, congelar, dormir y como hacer taunt, como sería, como llamar la atención, llamar la atención del otro. Y estonear también. Y petrificar. También. Todos esos son estados, exactamente. Sólido y gaseoso también, ¿no? También plasma, también es un estado, muchachos, por si no lo sabían. Pero, este, eso lo que ayuda es, pues, es que tengan más chance de infligir un estado. Por ejemplo, con Shaka, de Virgo, es lo más preferible porque su Aoe o su ataque de área es de probabilidad de estado. Entonces, mientras más tengan, más chance, no solo del target, sino de a todos los demás les va a tocar, ¿no? Luego tenemos los cosmos de estrellas. Estrellados. Estrellada, estrellada. Estrella, estrellada. Este, en estos cosmos, muchachos, aquí es muy extraño porque son como complementarios a ciertas habilidades. Principalmente está como tirándole a vida y a velocidad, ¿no? Es que hay campechanos y conforme más van a ir saliendo, también se van a ir variando los efectos, ¿no? Este, en este caso, tenemos en efecto velocidad y curación, que son cool. En la nueva luna, ah, no, sí. Sí, en luna, no, no, en luna nueva. En la nueva luna. Sí, en colibrí y en libro de curación. ¿Qué implica? Vamos por partes, ¿no? Velocidad implica que sus caballeros se van a mover primero que otros. Eso es súper, súper importante ya si van a estar en un nivel pro de jugar o ya en ligas grandes. Porque así pueden determinar qué caballero va a ir primero que otro. Y, este, si le van a ganar el chance a su rival de matar a alguien o de silenciarlo o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es súper importante la velocidad. Eso tómenlo en cuenta cuando tengan sus cosmos. Curación. Ahorita, las únicas dos curanderas. ¿Curativas? Curativas, sí. Que hay en el juego. Es Marín y otra chava que es, este, B. No me acuerdo cómo se llama. Pero, eh... Seguro la tengo, mira. Déjame buscar. Es ellas dos. Con este libro, el libro de curación. ¿No es Northern Crown Katia? Ajá, es Katia, exactamente. Katia del Norte. Justo. Este, particularmente, este libro solo sirve para ellas dos. Porque son las únicas que van a curar. Y esto, lo que va a hacer es, va a subir el daño. Bueno, el daño, este... Qué loco, está en chino, güey. ¿Por qué está en chino? No, no, no sé de qué hablas, güey. Mira. Ustedes pueden ver en pantalla, pero... Ah, vaya, está en chino. Está en chino. ¿Quién sabe por qué? Pero, en ellas dos, este es el que vale la pena, ¿no? Y, bueno... De hecho, los personajes que me aparecen así con el chinito aquí al lado, están en chino. Ok. Eso, eso no lo sabía. Pero... Lo mejor es... Ahorita estamos con un evento de Poseidón. Entonces, pueden sacar a la sirena Tetis. Sí. Lo que está bien padre, véanla ahorita en pantalla. Bailan. Pero bueno. Volviendo al cosmos. Estos cosmos son complementarios. Men, I'm feeling like a woman. ¿No? No. En general, muchachos, los cosmos que van a valer la pena... Por ejemplo, para atacantes cósmicos va a ser Colibrí. Sin duda es uno de los mejores cosmos porque nos da ataque de cosmos. Este, nos da velocidad. Y si tienes tres, nos da aumento del daño de cosmos, ¿no? Entonces, es el mejor cosmos para Arayashiki, para Saga, para este... ¿Cómo se llama? Para el otro Shaka, el normal. Este, para Camus en general. Porque les va a dar como todas las herramientas necesarias para tenerlos a tope. Sin embargo, este, pueden irse por carta y pueden ser libre de curación para los que hacen curación en el juego. Luna Nueva también ayuda porque nos da 20 de velocidad cuando tenemos tres. Oye, ¿cómo trabajaron Staunch? La serpentita de allá, ¿qué dice? Devoto. Devoto. Sí, devoto. Eso nomás te da critic level. Critic level y nos da 10% HP si tenemos tres. Entonces, ahora sí que varía qué tipo de cosmos le van a querer equipar a sus personajes, dependiendo de... Una manera muy sencilla, chavos. Hay guías. Aparte de las guías, pero hay una manera muy sencilla para poder equipar como ese tipo de cosas. Y muchas veces es dejar que el juego te eche la mano tantito y le pones equipar todo, supongo. Y solito vas. Solito te va a dar lo que en general te sirve más, bueno, le sirve más al personaje. Sí. Entonces, se tienen que romper un poquito menos la cabeza. Yo les recomendaría, si no son así como mega metidos en qué tiene uno cada uno y bla, 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 bla. O sea, hagan el Equip O, vean qué les ponen y ya con base en lo que les ponga, ya deciden si lo modifican o no. O si cambian, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta en mi Shiryu, tengo dos Bs y una A. Yo digo, ah, bueno, pero es que yo sé que tengo otros A's, entonces me conviene. O quiero este A, pero para otro personaje. Entonces me cambio este y se lo cambio por otro B, no sé, y ya dejo ese A libre para algún personaje posiblemente más fuerte o algo así. Así es. Y bueno, pasemos ahorita al último cosmos que hay, que es el más importante, sin duda. Ese solamente se abre ya que tengan cuatro estrellas. Correcto. Es el cosmos legendario. El de en medio. Particularmente este cosmos lo que va a hacer es, nos va a dar habilidades muy específicas que van a hacer que el personaje se vaya tendiente a ciertas, a como a ciertos usos. En este sentido. Por ejemplo, Narciso, ¿no? Que es, aumenta el ataque físico en 1% por cada 1% de vida perdido, ¿no? Entonces, eso va a, mientras más HP pierdas, más daño vas a estar haciendo. O, no sé, Jacinto, ¿no? Que ese sirve mucho para, 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 ¿cómo se llama? Hyacinth. Ese no lo tengo porque eres. ¿Cuál? Hyacinth, ¿no? ¿Ese es? Ah, este. Sí, ese me lo justo. Este, nos sirve para reducir el ataque físico y cósmico del atacante durante dos turnos. Eso ayuda muchísimo para atacantes que pegan muy fuerte. Eh, o tenemos, por ejemplo, la cadena de Festo, que yo creo que es uno de los cosmos más usados. Vulcan Chain, se llama en inglés. Ya. Que lo que hace es, eh, aumenta el daño en 40% cuando los enemigos están arriba del 70%. Eso ayuda para, por ejemplo, Saga, para hacer un chingo de daño al inicio. Ayuda para Lloros, para que de por sí ya pega, es el que pega de un single target más. Este, va a pegar mucho más fuerte. Eh, para Milo, cuando haga su tercera aguja, pega imbécilmente cañón, Aldebaran, ¿no? Entonces, en general es un cosmos muy usado, ¿no? Sí, aquí, de igual manera, chicos, pueden aplicar la de Equipo y solito va a entrar, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí a Eo, Io, Lo, no sé cómo se llama ese güey. Y yo le cambié lo que me habían, lo que me habían, digamos, propuesto aquí dentro del mismo juego por este que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque este que tiene ahorita, que se llama Equinox Flower, o sea, hace la flor del equinoccio, este, lo que me da es, incrementa el ataque de 20% y máximo HP por 10% a las unidades de summon. Y, bueno, este personaje, que de hecho fue mi primer, mi primer A que me salió, y es el que tengo ahorita más poderoso, hace un summon de Scylla, ¿no? Entonces, a mí me conviene tener esto justamente porque le va a dar 10% más de HP a Scylla y va a tener 40% más de ataque Scylla. Entonces, eso me conviene a mí y por eso decidí cambiárselo a uno que ya me había propuesto el juego por otro, por este que ya. Sí van a tener que leerle un poquito, chavos, sobre todo el legendario, para que sepan qué sí, qué no. Y dependiendo también cómo está su formación, decidan ustedes si les conviene más traer uno o cambiárselo al otro, o si uno es más rápido que el otro, entonces me conviene más que este lo tenga primero y después este mejor pegue más fuerte, no sé. Correcto. Por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo práctico. Para Yune de Camaleón, que es uno de los caballeros usados mínimo ahorita en el juego bastante, el mejor cosmos sin duda alguna que le pueden poner es el Mandala, porque reduce el daño 15%. Eso lo que hace es, tienes a Yune que generalmente no se va a morir porque está reduciendo el daño y porque está distribuyendo el daño. Entonces, y aparte va a tener velocidad, entonces va a ser una de las primeras que va a activar su habilidad, ¿no? Entonces eso ayuda a que salve a todos sus personajes. O por ejemplo, Kiki, 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 hay un cosmos, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que básicamente al inicio del turno nos va a dar una energía extra. Ah, ese, yo te digo ahorita cómo se llama. Particularmente, ese cosmos... Marsh Fairy. Ajá, Marsh Fairy, entonces debe de llamarse, ¿cómo es? Hada. Hada. Hada del Pantano. Hada del Pantano. Así es. Ese es, para Kiki sirve muchísimo, para otras unidades... O sea, el único caso en donde serviría sería para sella y armadura divina, que no ha salido todavía en el juego. Pero, para esos dos personajes ayuda, porque quieres tener energía sí o sí. Y mientras más tengas más opciones, vas a tener al inicio una pelea, ¿no? Entonces, váyanle leyendo, vayan viendo la guía también. Este, también vamos a ir haciendo algunos showcase o algún análisis de ciertas unidades. Y ahí vamos a estar también hablando del cosmos, particularmente de esos personajes. Y yo digo que, para no terminar este video así como... Pero todavía no terminamos. Ah, todavía no acabas. No estamos ni cerca, güey. Ah, perdóname. Continuemos. Entonces, ya tenemos todo ese desmadre. Ya saben más o menos qué leer y qué ponerle a sus personajes según lo que les fuimos diciendo. Ajá. Ahora, hay rarezas de cosmos. Hay rareza B, rareza A, rareza S y rareza doble S. Doble S es el más raro para conseguir. Y es el mejor que van a poder conseguir, ¿no? En este caso, como pueden ver, da más stats, un doble S, de los primarios. Este, aquí, por ejemplo, atributos básicos que lo pueden ver. Es ataque físico, estado crítico, ¿no? Que es lo que hablábamos. Y si mientras más arriba sea el cosmos, más stats nos van a estar dando, ¿no? Conforme lo vayamos subiendo de nivel. Ahora, algo súper importante, muchachos. Aparte de los stats primarios que tienen los cosmos, hay stats secundarios que los cosmos aleatoriamente tienen. Y ese es uno de los problemas más grandes. Porque no podemos saber cuándo un cosmos va a tener el mejor stat posible o no. Claro. ¿No? Por ejemplo, les voy a enseñar. Este. No, este no. Por ejemplo. Eh, bueno, sí. Sí, sí, sí. A ver, les voy a enseñar este cosmos. Tenacidad doble S8, ¿no? Tiene de sub stats defensa física, defensa cósmica y defensa cósmica. Es un bastante buen cosmos. Pero el problema que tiene es que no tiene todos los posibles subatributos, ¿no? El número tope de subatributos que un cosmos puede tener es 6. Y les voy a enseñar ahorita un cosmos que tiene 6. Está repleto, como pueden verlo en la pantalla, porque tiene 6 sub stats, ¿no? Tiene ataque físico, resistencia de estado, defensa física, ataque físico, ataque físico, defensa física, ¿no? Entonces, ese es el mejor cosmos posible, porque aparte, este, le ayuda precisamente a mi atacante físico, ¿no? Pero hay cosmos, y les enseño, la gota de fuego que tengo en más 10 dobles. Tiene ataque físico, efecto crítico. Y de sub stats, tiene defensa física, ataque físico y ataque de cosmos. No me sirve el ataque de cosmos, porque es un atacante físico. Entonces, ese cosmos, la verdad, no es tan bueno. Y es preferente que me vaya a salir otro eventualmente, que sí tenga los mejores sub stats posibles, ¿no? Les digo, el top es 6. Uno muy decente es 4. Y 5, obviamente, es como el intermedio, ¿no? Bueno, 3 o menos, si son doble S, no vale la pena. Y, pues, ahora sí que no lo hagan mucho caso, ¿no? Y, bueno, por último. Ya sé que hacía una chinga, pero es importante, muchachos, para que mejoren su juego. Horrores. Y ya me cansé, pero... Háblale, tú háblale, papá. Yo le hablo, ya. Tú háblale. Aquí, en mejorar, como pueden ver, hay dos maneras de mejorar un cosmos. Una es a través de... Picándole a los cosmos que tengan diferentes, por ejemplo, le pico este doble S, le pico lo que sea. Y lo va a consumir para subir el nivel, como van a poder ver en pantalla. Pero también hay manera de experiencia que nos van a ir dando para los cosmos, para subirlos sin necesidad de consumir otros cosmos. En este caso yo podría picarle y lo voy a subir a más 5. Y, bueno, ya veremos si saca un subestat o no. Pero no lo voy a hacer en este caso porque no es un cosmos que vaya a querer mejorar. Pero se puede, ¿no? Si le pican... Es más, lo voy a hacer en otro cosmos aquí. Bien, le pico. Y entonces ya me consume todo y la barra se aumenta, ¿no? Entonces, aquí, pues, vayan subiendo sus cosmos. A nivel 10 es el tope. Poco a poco. No excedan, en ese sentido, a un personaje, sino váyanle campechaneando a sus personajes, ¿no? Y tenemos la cuestión de refinar. Refíname el cosmos. Refíname. Y eso es algo que muchos les quedamos con cara de qué chingados estoy haciendo porque no estoy entendiendo. Yo fui uno de ellos. Cuando le damos... ¿Qué pedo con eso? Refinar, muchachos. Aquí, como pueden ver, tengo... Me dice uno de 557. Si yo le pico en refinar, me van a salir otros atributos que le puedo poner a esta pieza, ¿no? Aquí me sale que perdería defensa, perdería ataque físico, perdería ataque físico y perdería resistencia y perdería defensa cósmica, ¿no? Automáticamente el juego, a través de estos numeritos que pueden ver, clasificación 7287 y clasificación 6840, ¿no? Nos dice cuando un cosmos es mejor o no. En el caso de Frank, como pueden verlo en la pantalla, es mejor ese atributo que le salió. Entonces le pica aquí en nuevos atributos y eso ya se lo queda los subatributos, ¿no? Por ejemplo, ahí le salió otra vez algo mejor. Entonces ya se apropia ahora de esos subatributos. Y el punto es que eventualmente... Y cada vez va subiendo. Va subiendo, a veces va bajando. La ventaja es que aquí solamente tiene uno, ¿no? Exacto, tiene uno. Pero, por ejemplo, los mejores cosmos, que son los de 6, pues va a ir campechaneando según, ¿no? Entonces, eso es importante. Estas piezas son muy comunes, las que consumen para cambiar los stats. Pero, si ustedes, por ejemplo, están en mi caso y tienen un cosmos de 6 y ya tienen a tope defensa cósmica, y defensa física, entonces le van a picar en los candados, respectivamente, y le van a dar... Y ahora no solo van a consumir los restantes, ¿no? O sea, los fragmentos de siempre. Sino que van a consumir ahora otro tipo de fragmentos que básicamente son candados para que cuando hagan la refinación no se cambien los stats que ustedes seleccionaron, ¿no? Entonces, si yo le pico, esos tres no van a cambiar ni madres y los otros que no tienen candados sí van a cambiar, ¿no? Pero estos objetos son raros a madres. O sea, son muy, muy difíciles de conseguir. Son complejos en general, son caros, son difíciles en general de conseguir. Entonces, yo les recomiendo no los gasten ahorita, a menos que tengan un cosmos que sepan que se van a quedar de por vida, o uno que les va a durar un buen rato, ¿no? Y les voy a dar el ejemplo, lo voy a dar. Y entonces, como pueden ver, me bloqueo tres y los otros tres los intento modificar. No salió un mejor cosmos, pero se acercó más, ¿no? Y ya no es tan aleatorio la cambiada. Pero, por ejemplo, aquí ya me pude mejorar el cosmos. Entonces, ya tomo esos subatributos, ¿no? Claro. Entonces, vamos otra vez para que vean. Y se me consumen los stats y ahí está, otra vez, ¿no? Entonces, eso particularmente, pues, es cómo manejar el cosmos. Recuerden leer bien qué es lo que sus personajes son. Leer bien qué atributos necesitan. Vean guías también o showcases que van a ir saliendo de diferentes canales para ver cómo usar bien un cosmos. Los dobles son los mejores. Para refinar, guarden los candaditos estos objetos. Estos, estos, ¿verdad? Creo que pueden ver en mi pantalla. Para que tengan un cosmos así súper mamalón ya al final. Y, pues, no se desesperen. Poco a poco van a ir consiguiendo cosmos de la mejor calidad posible. Solo es una cuestión de paciencia. Y cualquier duda de toda esta guía que les haya surgido, lo pueden poner en los comentarios. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Pero bueno, muchachos, tú me habías dicho que no querías acabar este video todo pedorro, güey. No quiero acabar este video así como toda la explicación. Vamos a regalarles un summon. Yo ya quito pantalla. Nada más te aviso. Tú ya quitaste pantalla. Muy bien. Nomás quiero revisar que sigue grabando. No va a ser la de palas. Sí, a ver. Yo voy a hacer un multi-summon. Ok. De Krishna, Time Flies. Entonces, vamos a ir a Scorpio. Ok. Para que te salga Scorpio, tu favorita. Sobe. Ojalá. ¿Esta en single? Bueno, güey. No, yo sé. Nomás te aviso. Sí, ya le he quedado anteriormente así, güey. Y, bueno, esperemos que le guste este sombra. Venga. Suerte, suerte. Aparte sale de felicidades de otro bata. Entonces, no vas a saber. No vas a saber si es el mío, ¿no? Sí, sí. Es tuyo, no. Veamos. Ok, es una Yune. Bien. Le puedes subir el skill. Ok. Del culo. Del culo, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, nos van a dar un chingo de gemas siempre. Entonces, no hay tanto problema. Pues, esperemos que les haya gustado este video, muchachos. Fue muy pesado, muy denso. Cualquier cosa que tengan duda de Cosmos, nos pueden decir. O de personajes, o de historia, o de lo que sea. Todo, todo. No se les olvide de darle like, comentar. Suscribirse. Y compartir. Compartir. Y como siempre, muchachos. Ahorren diamantes. Diamantes. Y gemas también. Sí, pues las gemas especiales, ¿no? Sí, sí. Las dos, las dos. Diamantes y gemas. Adiós. 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 Adiós.